Mario Mario, 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 Mario Encima del armario No están estudiantes, todavía no están estudiantes La historia me está bajando y todavía no se baja y nunca se baja Yo siempre me cambio, casi siempre es que lo veo Mario, 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 Mario Encima del armario Mario, Mario, Mario Mario, 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 Mario Encima del armario Mario, 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 Mario Encima del armario La duda puede tiempo soporte cuando aguanta su mocoso Y dicha la tierra con mal en el hospital mental Mario, 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 encima del armario